Veo cara ni voz de líder, la veo como eso, como la tía aburrida y mocha de la familia. Ay, no, soy una tía muy simpática, la verdad. ¿Por qué muchas mujeres tienen afán de ser o demostrar que pueden igualarse o ser mejores que los hombres? No, se trata de ser mujeres con las mismas oportunidades que los hombres y no de competir. La hueva que da esta señora es más mocha o seapanista y se la da de moderna. Lo moderno no es no tener religión, lo moderno no es no tener convicciones, lo moderno es poder caminar sin insultarnos unos a otros. Y yo le estoy apostando eso a México. Ni para hacerme un toque me sirven las hojas del libro de Margarita Zavala. Bueno, este es un amigo de Genaro Lozano. Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón y miembro de la mafia del poder, no más. Me lo manda Fidel. No, la mafia del poder está en otro lado. Y vigílala, a lo mejor le estás apoyando sin querer.